Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Modelo de Belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Sofía Jamora es una modelo estadounidense y personalidad de los medios. A partir de 2022, Sofía Jamora tiene 25 años. Nació el 6 de mayo de 1997 en Calebasas, Los Ángeles, California. Su signo zodiacal es Tauro. La etnia de Sofía Jamora es caucásica y tiene una herencia isleña del Pacífico y también tiene una nacionalidad estadounidense. La modelo trata de mantener su pequeña figura haciendo ejercicio y comiendo sano. Sofía Jamora mide 5 pies y 7 pulgadas, 1,7 metros y pesa 60 kilogramos, 132 libras. La modelo tiene medidas de busto, cintura y caderas 34-24-37. El valor neto de Sofía Jamora se estima en un millón de pesos. A la joven diva actualmente le va bien, dado que aún es joven.